Vamos a cambiar de tema, el cielo salvadoreño fue cubierto esta madrugada por un eclipse lunar, fenómeno que teñó de rojo al satélite natural de la Tierra. Veamos las imágenes. Pasada las 10 de la noche de lunes, la sombra de la Tierra cubrió por completo la luna, tiñendo de un color rojo cenizo al satélite. A la 1 y 45 de la madrugada fue visible el eclipse lunar en su totalidad. Este fenómeno fue explicado por los expertos del Observatorio Astronómico. Donde la luna está más dentro del cono de sombra de la Tierra y si lo vemos es un color rojizo y un tanto cenizo, es decir que es un eclipse bastante oscuro. Esto probablemente porque hay bastante contaminación de la atmósfera. El periodo vacacional permitió que un buen número de salvadoreños se dieran cita hasta este lugar para presenciar el acontecimiento. Pues realmente hermoso, nosotros venimos la verdad que aquí a ver en grupo esta actividad y la verdad que nos parece muy bonita, es algo que bueno que nosotros nunca habíamos visto. La primera vez que venimos y realmente ha sido una experiencia bastante interesante poder ver cómo se desarrolla todo el proceso del eclipse, además pues de la aventura de venirnos para acá. El próximo eclipse lunar será visible en nuestro país el 8 de octubre. Para Teleprensa Canal 33, Armando Burjilla. ¡Gracias! ¡Gracias!